Hola, hola a todos. Hoy día nos encontramos en la clase número 3 del módulo 1 de interacciones físicas. Específicamente vamos a ver hoy día energía mecánica. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿cierto? Soy la profesora Nicole Montalban, quien le ha hecho, ¿cierto? Los otros módulos anteriores, tanto el 1 y el 2. Y hoy día, ¿cierto? Tenemos para revisar el último correspondiente al módulo 1. Posteriormente van a tener, ¿cierto? Unas semanas con la profesora Belén Moreno, que les va a hacer, ¿cierto? Algunos módulos de biología. Y tal vez en algún futuro, ¿cierto? No muy lejano, en algunos otros módulos nos vamos a volver a ver, ¿ya? Así que hoy día terminamos el módulo de física. Bueno, ¿qué unidades se van a revisar principalmente, ¿cierto? En este módulo. Nosotros ya revisamos el módulo 1, movimiento, la fuerza y aceleración, que era nuestro módulo 2. Y hoy día, ¿cierto? Nos corresponde a energía mecánica, ¿ya? Que obviamente está relacionado, ¿cierto? A las otras dos unidades que vimos. Pero principalmente, ¿cierto? Vamos a revisar, o a qué se refiere principalmente este término. Bueno, para comenzar, primero les voy a dar, ¿cierto? La solución de las tareas que quedó de la semana pasada. O sea, recuerden que quedó específicamente resolver lo que era la autovaluación, ¿ya? Que aparecía, ¿cierto? En el término de la unidad 2, ¿ya? En este caso, nos preguntaban, por ejemplo, en el primer ejercicio, nos preguntaban por el valor de la aceleración que adquiere el cuerpo y si parte del reposo, ¿cuál será su velocidad al cabo de 10 segundos cuando les dan, ¿cierto? Este caso. Aquí, si se dan cuenta, les dan la masa, les dan la fuerza y les dan el tiempo. Entonces, acá tenemos la resolución. En el caso de la letra A, la resolución era 4 metros partido por segundo al cuadrado y en el caso, ¿cierto? De la velocidad era 40 metros partido por segundo. La forma para resolverlo, ¿cierto? Está aquí, aparece en el video, en la grabación. Ustedes la van a poder revisar con calma, le pueden poner pausa, ¿cierto? Y revisar bien aquí el cálculo. Cualquier duda igual me consultan, ¿ya? En el caso de la B, disminuye la mitad, era la respuesta. En la C, se triplica. Y en la D, la fuerza nos daba un total de 400 metros. ¿Ya? Ese era el resultado de la letra D. Entonces, cualquier cosita, duda, consulta, ustedes me preguntan, ¿cierto? Por el, ya sea por el WhatsApp, por el interno. O, eh, pueden repetir, ¿cierto? Este video. En la segunda parte de la autoevaluación, también se les preguntaba un ejercicio de trabajo, ¿ya? Y aquí está la resolución. El resultado, ¿cierto? Eran 600 yards. De partida, ¿cierto? No olvidar que tenemos que trabajo, ¿cierto? Es igual a fuerza por desplazamiento. En el caso del ejercicio, no nos daban la fuerza, entonces tenían que calcularlo ustedes. ¿Ya? Y la fuerza en este caso era M por A, masa por aceleración. La fuerza nos dio un total de 60 N, y eso multiplicado por los 10 metros que nos daban, ¿cierto? Nos daba un trabajo de 600 J. Recuerden que Nm es J, ¿ya? En el sistema internacional. Bueno, esa era la resolución de la tarea, y partimos, ¿cierto? Con energía mecánica. Pero para esto, ¿cierto? Es necesario saber qué es la energía. La energía, ¿cierto? Es una propiedad que tiene la materia, que se manifiesta como la capacidad para realizar transformaciones, ¿ya? Y no solamente para realizar trabajos. Por ejemplo, cuando conectamos una ampolleta a una batería, transformamos la energía química de la pila en energía eléctrica. Y ahí eso es como lo interesante que tiene, ¿cierto? Esto de la energía. Y que viaja a través de los conductores, y que luego se transforma en energía luminosa y calor en la ampolleta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos viendo, ¿cierto? Estas transformaciones es a lo que nosotros nos importa en este caso de lo que es la energía. Ahora tenemos muchos tipos de energía. Energía eléctrica, luminosa, eólica, térmica, etcétera. Y sin embargo, todas ellas son equivalentes y se miden en la misma unidad, ya que la energía, ¿cierto? puede transformarse de una a otra. Así como el caso, ¿cierto? De la ampolleta con su energía química y eléctrica, la transformación. Entonces, ¿qué energía, cierto? Vamos a ver implicadas en lo que es más la fuerza, la aceleración, la velocidad, lo que es movimiento, ¿cierto? Todo lo que hemos visto en física. Vamos a ver principalmente la energía cinética. En física se conoce como letra K, mayúscula. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, ¿ya? Entonces, cada vez que nos estamos moviendo, en el fondo estamos generando, ¿cierto? Una energía. Esta energía depende de la masa del cuerpo, así como su velocidad. Y es por eso que operacionalmente, si un cuerpo de masa M se mueve con velocidad B, su energía cinética, ¿cierto? Se puede determinar de esta forma. Como la ven ustedes, ¿cierto? Acá en la imagen que yo les estoy mostrando con el puntero, ¿ya? Por lo tanto, para calcular, ¿cierto? La energía cinética la vamos a calcular como M por B al cuadrado dividido en dos. Ojo que eso es lo mismo que decir un medio por M por B al cuadrado, ¿ya? Es exactamente lo mismo, por si en alguna ocasión, ¿cierto? Lo ven distinto. ¿Qué otra cosa importante? La unidad, ¿ya? La masa va a estar en kilógramos, la velocidad va a estar en metro partido por segundo, y como esto está, ¿cierto? Al cuadrado nos va a quedar así, como aparece acá entre paréntesis, y al final, ¿cierto? Toda la unidad corresponde a joules, ¿ya? Esto queda en J, J mayúscula. Ojo que a través de esta misma expresión, ¿cierto? De la energía cinética, podemos nosotros calcular tanto la energía cinética como la masa, por ejemplo, y la velocidad en función de las otras. Entonces, acá aparecen otras fórmulas que también, ¿cierto? En el texto, cuando ustedes lo revisen, se dan cuenta que aparecen, ¿cierto? Más ejercicios de cómo calcular la masa o cómo calcular la velocidad. Cuando se calcula la velocidad, en función, ¿cierto? De la energía cinética, la podemos sacar como la raíz cuadrada de 2K partido por M, por ejemplo, ¿ya? Y la masa la podemos sacar como 2 por K dividido de cuadrado. Recuerden que la K es la energía cinética. Mira. Ahora, hagamos un ejercicio simple, ¿cierto? Pero para comenzar, al menos, lo que es energía cinética. Supongamos que una pelota de 500 gramos, entonces lo voy a colocar acá, la resolución para que lo hagamos y ustedes vayan viendo, ¿cierto? cómo se puede solucionar esto, ya les decía. Supongamos que una pelota de 500 gramos rueda con una velocidad de 20 metros partido por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Entonces, primero, recuerden que vamos a colocar los datos, ¿ya? Y dentro de los datos tenemos la masa, en este caso, ¿cierto? Corresponden a 500 gramos. Ojo que yo les había dicho que la masa, principalmente casi en todos los ejercicios físicos, la trabajamos en kilógramos, ¿ya? Eso significa que estos 500 gramos tenemos que transformarlos a kilógramos. Recordando que un kilo, recuerden que son mil gramos. Entonces, vamos a decir que un kilógramos corresponde a mil gramos. Gramos con gramos se me va, ¿cierto? Y en el fondo me queda 500 dividido mil. Y eso sabemos, ¿cierto? Que son 0,5 kilos. ¿Ya? En el fondo, los 500 gramos los dejamos en 0,5 kilogramos. Ahora decimos que esa pelota rueda con una velocidad de 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Y nos preguntan por la energía cinética. Por K. Ya dijimos que K la podemos sacar como... Te voy a colocar un medio para que no se olviden, en realidad, de mv cuadrado. Ese 1 en realidad no nos afecta. Recuerden que multiplicar por 1, ¿cierto? No nos altera el producto. Entonces decimos que la energía cinética va a ser igual a ahí, un medio por la masa. La tenemos que son 0,5 ¿Ya? Por la velocidad al cuadrado. Sería por 20 a un todo al cuadrado. Entonces nos quedaría 400 por 0,5 y todo eso, ¿cierto? Dividido en 2. ¿Ya? Si nos damos cuenta esto lo podemos ir expresando de a poquito si no tenemos calculadora, etc. Lo podemos ir expresando más 400 por 0,5. Es como multiplicar por un medio, ¿cierto? Por el 1 que decíamos que no afectaba y todo eso dividido en 2. Y eso nos daría, ¿cierto? 400 por 0,5 nos daría 200 y eso dividido en 2 nos darían 100. ¿Ya? Y la unidad de la energía cinética en este caso recuerden que era los joules. Entonces se pone una j. ¿Ya? Entonces así calculamos, ¿cierto? La energía cinética. Simplemente reemplazamos en esta expresión un medio de md al cuadrado. ¿Ya? No lo olviden. ¿Y qué es más importante igual? Que la masa, ¿cierto? Tiene que estar en kilos, en kilogramos y la velocidad tiene que estar sí o sí en metros partidos por segundo. Ya eso no lo olviden. Luego vamos a ver la energía potencial gravitatoria. La potencial gravitatoria tiene relación similar, ¿cierto? a la anterior a la energía cinética pero la diferencia es que aquí afecta la altura. ¿Ya? La energía potencial gravitatoria es la energía que posee un cuerpo debido a su altura respecto al suelo. Esta energía es proporcional a la masa del cuerpo, a la aceleración de gravedad G y a la altura en la que se encuentra. Operacionalmente si un cuerpo de masa M se encuentra a una altura H su energía potencial U está dada por la siguiente expresión. Entonces ahora vamos a decir que esta U que se puse aquí ¿cierto? se llama energía potencial potencial M es la masa que es la aceleración de gravedad y H decíamos que era la altura. ¿Ya? Ahora esas expresiones también nosotros nos permiten calcular otras como por ejemplo podemos calcular la energía potencial a través de la misma podemos calcular por ejemplo la masa en función de la misma o la altura en función de la misma. ¿Ya? Es decir a través de una expresión pueden aparecer ciertas otras pero ustedes solamente tendránse una ya no se vayan de eso y las otras las van derivando cierta parte de la misma. Por ejemplo si quieren despejar la M esto que está multiplicando pasa dividiendo hacia abajo por eso aparece así. Después si quieren despejar la H por ejemplo pasa la MG que está multiplicando pasa dividiendo a la U y por eso pasa así. ¿Ya? Entonces aprendiéndose una expresión uno se puede encontrar las demás. ¿Ya? Veamos un ejercicio para que esto quede más claro. Acá una avioneta de 1200 kilogramos vamos a poner aquí que la masa de la avioneta son de 1200 kilogramos vuela a 850 metros de altura. ¿Ya? Empezamos a poner la H 850 metros ¿Cuál es su energía potencial U? ¿Ya? Entonces decíamos que U es igual a M por G por H Ojo que G nosotros sabemos cierto que la aceleración de gravedad por lo que vimos la clase pasada era 9,8 metros partido por segundo al cuadrado ¿Ya? pero por efectos de cálculo nosotros siempre lo trabajamos en lo dejamos en 10 una aproximación entonces cuando lo usemos ¿Cierto? en el ejercicio lo vamos a trabajar como 10 ¿Ya? para que no no olviden eso entonces nos va a dar lo siguiente tenemos aquí la U la masa cierto teníamos que eran 1200 kilogramos la masa ya la tenemos en la unidad que queríamos la G la vamos a trabajar como 10 vamos a dejar aquí metros partido cuadrados poniendo las unidades y la altura ¿Cierto? son los 850 metros ¿Ya? entonces nuestro valor de la energía potencial serían 10 millones 200 y esto nos daría en la unidad ojo que quedaría kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado y todo eso ¿Cierto? es una expresión que nosotros trabajamos al final como como joules ¿Ya? esa expresión en energía ¿Cierto? se transformaría en joules para que no lo olviden y esa es nuestra energía potencial es un valor ¿Cierto? altísimo por lo general en algunos textos ¿Cierto? en vez de dejarla solamente en joules la pasan las expresiones a kiloyoules para no obtener ciertos números tan grandes ¿Ya? pero principalmente cada vez que queramos hacer energía potencial acuérdense de la formulita UMGH ¿Ya? es nuestra expresión es decir la energía potencial depende de la altura depende de la aceleración de la gravedad y la masa ahora la energía mecánica que era cierto el título de nuestra unidad principalmente decimos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la cinética ¿Ya? decíamos que la K era la energía cinética cinética y la U era nuestra energía potencial ¿Ya? entonces la energía mecánica es la energía que poseen todos los cuerpos o sistema debido a su movimiento y oposición respecto de la superficie lateral la energía mecánica está compuesta por la suma de las energías ¿Ya? de esas dos que yo les había hablado y está directamente relacionada con el trabajo mecánico que habíamos visto en ciertas las clases anteriores donde relacionábamos el trabajo con el desplazamiento por ejemplo y las fuerzas en efecto cuando nosotros realizamos un trabajo sobre un cuerpo estamos transfiriendo también energía mecánica ¿Ya? y esa es la magia que tiene la física en este caso si se dan cuenta ahí como la montaña rusa ¿Cierto? que ustedes ven ahí en el ejemplo tenemos ahí los dos tipos de energía involucrada por lo tanto hablamos de energía mecánica ¿Ya? hablamos de la energía cinética ¿Cierto? que en este caso es la velocidad que agarra este carril y la energía potencial porque esto está ubicado también a cierta altura y está variando en la altura también en el movimiento ¿Ya? por lo mismo es necesario que nosotros entendamos ¿Cierto? el conflicto o los paradigmas o la problemática que existe a través de la energía en el mundo actual ¿Ya? no es posible concebir actividad alguna sin energía ya sabemos ¿Cierto? que para todo necesitamos energía cualquier proceso y otra formación de la materia requiere de ella la tecnología por ejemplo nos ha rodeado de artefactos y máquinas que nos hacen la vida más cómoda ¿Cierto? sin embargo estos avances han ido de la mano con un aumento sostenido de los requerimientos de energía empieza a aumentar la demanda todos queremos tener energía 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 incluso incluso algunas energías ¿Cierto? son más perjudiciales que otras si es que no le vemos ¿Cierto? o no lo nos favorece mucho al tema del impacto ambiental sin embargo estamos sacando solamente provecho provecho ¿Cierto? sin darnos cuenta que es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y es por eso cierto que esta situación tiene hoy en día un carácter estratégico en distintos países del mundo que estamos prácticamente ¿Cierto? disputando la energía es por eso que yo les voy a proponer para revisar ¿Cierto? esta parte de la energía es que ustedes revisen con calma el capítulo ¿Cierto? de la unidad 3 donde aparecen los distintos tipos de energía también aparecen el tema de los combustibles fósiles como lo que es el uso del petróleo y la idea es que hagan ustedes un cuadro comparativo ¿Ya? un cuadro comparativo resumen con los distintos tipos de energía que existen pueden encontrar por ejemplo la ólica la nuclear la geotérmica el tema de los combustibles fósiles ya los paneles solares acá tenemos el carbón también la energía al sol etcétera ¿Ya? Principalmente la idea ¿Cierto? es que hagan un cuadro comparativo y que anoten sus características las principales pero las que el texto ¿Cierto? les menciona y posterior a ello ¿Cierto? la idea sería que me pudieran compartir ustedes ahí en el WhatsApp ¿Cómo les quedaron esos cuadros comparativos? ¿Ya? Para poder revisarlos digamos a modo general Bueno ¿Qué vimos cierto? en la unidad aunque los científicos no han logrado ponerse de acuerdo respecto de una definición para la energía sabemos que es propiedad de la materia y que permite realizar transformaciones que eso es lo que nos importa y dentro de ella permite la realización de trabajo ¿Ya? La energía se presenta en múltiples formas y se puede transformar desde un tipo a otra ya vimos ¿Cierto? ¿Cómo era fácil pasar en este caso de la energía por ejemplo química a la energía eléctrica en el caso de la pila una de las formas más comunes que se presenta la energía mecánica es que corresponde a la suma ¿Cierto? de la cinética y la potencial gravitatorio la cinética es debida ¿Cierto? al movimiento y la potencial es debida a la altura eso es lo que más o menos tiene que quedar en chiarita y la energía mecánica puede ser transferida a un cuerpo mediante la realización del trabajo mecánico en un sistema cerrado y sin roce donde no hay ninguna fuerza que impida ¿Cierto? ese movimiento la energía mecánica total de un cuerpo se conserva siempre constante esto quiere decir que la suma de estas energías ¿Cierto? de un cuerpo siempre se mantiene en igual en otras palabras esta energía puede transformarse de un tipo a otro pero el total siempre es el mismo existe la transformación pero el total ¿Cierto? que nosotros siempre calculamos va a mantenerse ahora las actividades yo les había dicho ¿Cierto? realizar un cuadro comparativo que era más que nada la actividad va a quedar pendiente lo de la energía ¿Ya? dice a partir de la página 94 a la 100 cuando ustedes revisen ¿Cierto? el texto se van a dar cuenta que desde esa página ¿Cierto? a la 100 habla más o menos de lo que son los tipos de energía y le da algunas características a cada una entonces con eso ustedes van a hacer ¿Cierto? un cuadro comparativo donde van a colocar tipo de energía y su característica solo eso ¿Ya? la idea es que lo tengan anotadito en el cuaderno para que les den una vuelta en menos que sepan la diferencia entre una y otra aquí aparece un ejemplo de pregunta de prueba que tiene que ver en realidad con el módulo 1 que hemos estado viendo cuando se deja caer un cuerpo la rapidez con que llega al suelo es mayor mientras mayor es la altura desde la cual se suele ¿De qué manera se explica esta observación? Ah porque la fuerza peso que actúa es mayor debido a que el roce que ejerce el aire es menor porque la fuerza gravedad actúa durante más tiempo o porque la masa con que cae el cuerpo es constante si nos damos cuenta en este caso cierto es un ejercicio de caída libre ¿Ya? Independiente de que sea de caída libre o no tenemos que comprender cierto que igual son tipos de movimiento en este caso rectilíneo es uniforme acelerado porque está cayendo cierto en este caso de una cierta altura pero lo que es importante sí es que hay algunos distractores por ejemplo hablamos acá de que debido a que el roce que ejerce el aire es menor la fuerza cierto que en este caso está ejerciendo el aire tenemos que saber cierto que no es relevante ya el roce en este caso cuando la caída es libre ya no no hay una fuerza lo suficientemente poderosa cierto que nos trate como de frenar esta pelotita entonces en este caso cierto nos vamos a dar cuenta que la fuerza roce que ejerce el aire es despreciable en este caso ya así que en este caso la letra B decimos que no corresponde la A dice porque la fuerza peso que actúa es mayor sabemos que no porque en este caso cierto la fuerza peso va a estar dada por M y por G M es la masa que va a depender cierto de el cuerpo la masa que tenga y la G sabemos que es la fuerza que es la aceleración gravitatoria y en ese caso como es la aceleración de gravedad tiene un valor constante cierto que es fijo por lo tanto la fuerza peso no va a ser mayor porque se mantiene cierto el G la C dice porque la fuerza de gravedad actúa durante más tiempo y esa es la alternativa correcta porque si bien se mantiene cierto la G va a actuar durante más tiempo y por lo mismo cierto va a aumentar la velocidad ya la rapidez con la que llega al suelo va a ser mayor mientras mayor es la altura cierto de la cual se suelta la D dice porque la masa con que cae el cuerpo es constante esta tampoco cierto porque no nos explica justamente el tema de la velocidad recuerden que la velocidad cierto va a estar relacionada en este caso con la fuerza de aceleración por G en este caso debido a que decimos que la aceleración de gravedad cierto tiene relación como en el fondo es un tipo de aceleración y la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo va a estar relacionada cierto con la velocidad la G pero la masa la masa va a estar solamente relacionada en este paso con la fuerza la fuerza cierto es M por A por lo tanto no tiene una relación o una coincidencia directa ya así que en este caso cierto sabemos que es la letra C bueno eso espero que estén muy bien ya que les vaya muy bien en los módulos siguientes también y nos vamos a estar viendo muy pronto ya es un abrazo para todos chao 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 chao